¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de steam playstation xbox y nintendo también en suscripciones y tarjetas de regalo ya sabes en eva.com ahorrarás mucho tanto en españa como en latinoamérica link en la descripción y me apoyarías un montón buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino aquí joshirena los dragones os traigo otro vídeo más y bien hoy os traigo un vídeo para avisaros para aquellos que no os habéis enterado ha habido un cambio en las criopods desde que las pusieron o no sé cuándo han hecho este cambio porque no lo han dicho vale hay un cambio oculto en las criopods sobre la crianza vale sobre los bebés algunos ya sabrán de que estoy hablando algunos no pero cuando sepáis lo que estoy hablando os vais a enterar yo hago este vídeo para avisaros para aquellos que estés criando porque la verdad las criopods ahora no son muy útiles solamente son para hacer que la criatura no se te muera de hambre cuando te tienes que desconectar vale así que pues esto está bien pero hay otro cambio muy importante que necesitéis saber y os vengo aquí a avisar vale así que ya sabéis esto es muy importante quiero que lo compartáis con la gente más que nada este vídeo porque es muy importante que lo sepáis porque si no mucha gente va a estar diciendo por qué esto no pasa vale así que gente dejad un buen like compartirlo y nada vamos con el vídeo y os explico de qué va la cosa y bueno gente en este vídeo vais a enfadados por lo que voy a decir porque la verdad quien ha pedido esto a este de wilker quien coño ha pedido lo que voy a decir ahora mismo la verdad que mucha gente va a decir joder por qué por qué por qué por qué lo han hecho porque quién ha pedido esto vale bien qué es lo que han hecho los de sudo wilker esta vez en secreto sin decirlo porque yo no he visto la nota del parche no he visto nada de esto creo que eso sale de que ser o las criopods o lo han hecho secretamente sin decir ni pío vale porque el título wilker ya sabe cómo es a veces que cambia las cosas por cambiar y no avisa no avisa vale o sea increíble bien sabéis que en devolve cuando la criatura pide impronta cuando te pide un kibir no lo tenías que hacías tú automáticamente con las criopods no lo guardabas y lo volvías a sacar y cambiaba lo que va diciendo lo que pedía no el mismo pues bien en a sube la sender esto no pasa en la sube la sender puedes hacer la criatura volver a la criopod 500 mil millones de veces y sacándola que te va a pedir todo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo o sea ahora si no tienes todo para la crianza todo no puedes criar no vas a llegar al 100% de impronta para nada porque porque estoy de wilker ha hecho ese cambio de que la impronta de lo que pide no cambie no va a cambiar y por mucho que hagas esto de meter el dinosaurio a la criopod y volverlo a sacar no va a cambiar la verdad que esto es un cambio que no se debería hacer porque era muy cómodo cuando no tenía las cosas y ahora te obliga te obliga a tener todos los kibbles la carne seca carne carne cruda carne cocinada carne cocinada en todo 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 lo que piden lo necesitas porque si no no puedes criar no podrás llegar al 100% de la impronta para nada la verdad que no sé por qué ha hecho esto de esto de huelgar esto no no lo sé tampoco ha dicho nada lo va a mantener un secreto hasta que los jugadores se han dado cuenta porque yo he visto en chats diciendo que la impronta con mucho que hubo el dinosaurio no no cambiaba y bueno se ve que estudió huelgar quiere que tengamos todo quiere que trabajemos que consigamos todo para entretenernos mientras llega a desenter bueno podría ser una opción no es decir a no queréis contenido pues ahora vais a coger y vais a coleccionar todo para la crianza no sé la verdad yo no sé quién ha pidió esto que lo cambien porque la verdad era muy cómodo nadie se ha quejado de esto nadie nadie se ha quejado de esto y lo cambian es lo mismo que eso de las criopods de sacar a una criatura de la criopod teniendo a unos tantos metros la crionevera esto quien la pidió nadie ahora eso de que si hay enemigos cerca no puede sacar a tu criatura eso está bien yo lo veo bien para pvp para un pv no eso no está en pv pero en pvp esto está bien porque así no te sacan giganotos en la cara no hacen gigafight o cosas así no la verdad es que es increíble estudio huelgar siempre siempre cambiando las cosas a lo que es la gente no sé hace que quieren que nos veamos todos no de arte no sé así que digan a ver comprar juego pero iros iros o estamos echando de aquí no lo sé no sé esto de huelgar no lo entiendo lo que está haciendo es que tampoco hace marketing no hace nada no promociona el juego para nuevas personas para nada no sé esto de huelgar raramente está muy raro esto de huelgar y hace las cosas cada vez peor cada vez peor así que yo no sé no sé qué está haciendo la verdad esto de huelgar decidme que estáis haciendo con vuestra vida que estáis haciendo no queríais que arc ascende pues vaya para arriba estáis construyendo lo contrario cada vez menos gente cada vez menos gente vamos a ver así que bueno a mí el juego me encanta así me gusta mucho pero hay cosas que no se toleran más que nada así que bueno así que gente ya sabéis esto es muy importante que lo sepáis todos para que no os falle en la crianza más que nada no así que gente os dejo para este vídeo espero que os ha gustado ya sabéis compartirlo con vuestra gente para que lo sepa dejar un buen like favoritos suscribirte a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima gente chao chao mí el mato solo Música